Seguimos con nuestro servicio de atención virtual, más comúnmente llamado telemedicina, pero que incluye otras áreas de la salud, para que vos puedas acceder desde la página web del Ministerio de Salud de la provincia. Recordá que esto es libre y gratuito, es solo entrar a la página web del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, ir a Atención Virtual y allí vas a ver, por un lado, los primeros pasos que implican descargar la aplicación Zoom. La puedes descargar para tu PC, para tu computadora o para tu celular y allí finalmente vas a poder elegir entre la atención. Para un médico en Medicina General, también estamos atendiendo en un segundo botón que se llama COVID. Si tuvieras un problema odontológico y quisieras hacer también una primera consulta, podés hacer clic en Odontología, como vas a ver ahí. Y si quisieras ver a un psicólogo, este tercer botón en Salud Mental, podés clicar en el lugar donde dice Iniciar Consulta. Allí vas a ver que te va a abrir un paso que te va a decir Activar Audio, como muestra la imagen en el lugar. Te recuerdo siempre que los horarios de consulta son de 8 a 20, de lunes a lunes.